Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Edson Sandoval, técnico regional en incendios forestales de la Conred, ha indicado que en Jalapa se incrementaron los incendios en un 50%. A continuación los detalles. Desde el momento ha disminuido, solo se ha atendido un incendio por parte de la municipalidad de Jalapa y nosotros que hemos atendido incendios en lo que es el departamento de Jalapa. Por derivado de las lluvias y que se espera que se siga andando, pues nosotros igual seguimos en apresto, aunque estamos realizando otro tipo de actividades como lo son reforestaciones, ¿verdad? Y también trabajar en lo que es la prevención y también empezar a recuperarnos físicamente ya que la temporada fue bastante desgastante y también ya empezar a prepararnos para la siguiente temporada. Edson, ¿cuántos incendios se reportaron en el departamento de Jalapa? Fueron 123 en total, de los cuales 113 fueron forestales y 10 no forestales. Comparado con el año pasado, ¿cuántas hectáreas de bosque se quemaron? Podría decirles que se tuvo un aumento de hasta un 50%. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net